Estudiando no todas las cinematografías, pero más o menos la de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y España, nunca, nunca pasamos del 25%. En algunos años son el 20% de mujeres directoras, otros el 23%. ¿Eso qué quiere decir? Que es que no se cuentan historias con el punto de vista de las mujeres. Y eso creo que es un detrimento horrible para la sociedad. Es decir, que no se puede contar la historia de esta sociedad solamente desde el punto de vista de los hombres. Es una injusticia increíble. Yo estoy absolutamente convencida, convencidísima, que si hace ya 30 años hubiera empezado, por ejemplo, esto de los cupos y realmente ahora estuviéramos en un 50-50, por ejemplo, hasta digo un 40-60, esta sociedad sería diferente, sería mucho más igualitaria, habría mucha menos violencia de género. Son dos objetivos, conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos laborales que los hombres, es decir, que tengan las mismas oportunidades de ejercer ese trabajo, que tengan los mismos sueldos y luego, lo más importante, que el punto de vista de las mujeres esté reflejado en las películas. La única manera es que sea desde el Estado, es decir, que las compañías privadas, yo no sé cómo se les puede incentivar, pero el Estado, las ayudas públicas sirven para eso, sirven para tratar exactamente igual a sus ciudadanos, a los hombres y a las mujeres. Es su obligación y es lo que tiene que hacer.